Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, se agarra su oficial fichaje de Peque Fernández por el Seaford Club, viene procedente del Racing de Santander y bueno, es un jugador que no sé si es su primer año en segunda o creo que es el segundo año, la verdad es que no lo sé exactamente pero bueno, la temporada que ha hecho ha sido increíble, o sea, ha marcado 19 goles, ha repartido 3 asistencias y con solo 21 años, o sea, es muy joven y la verdad es que me parece un buen fichaje, viene creo que por 4 millones hasta 2028 y bueno, vamos a reaccionar, bueno, he de decir que yo no he visto muchos partidos, o sea, he visto algún que otro partido suelto del Racing de Santander pero bueno, casualmente pues no he visto mucho, no sé si habré visto 4 o 5 partidos esta temporada del Racing y bueno, es un jugador que, como ya he dicho, joven, 21 años, viene del Racing de Santander, cantarano del Barça y es verdad que con la llegada de Pimienta, pues es verdad que se están viendo muchos jugadores del filial del Barça o por lo menos que los ha llegado a tener y los conoce y Peque es uno de ellos, ¿no? está sonando también mucho Eli Moriba, está sonando muchos jugadores que ha llegado a tener en el filial del Barcelona y bueno, empezamos con Peque, ¿no? que en principio, pues estuvo, no sé si en la temporada 2021 o en la 19-20 creo que llegó a coincidir con Pimienta la verdad es que no lo sé me imagino que por esos años pues llegó a coincidir en el Barça Athletic y bueno, jugador que ya digo, ¿no es? viene de jugar 41 partidos ha hecho, pues, 20 goles casi, o sea, para mí ha sido, seguramente que para la afición del Racing igual pues uno de los mejores de Racing este año y ha sido fundamental, ¿no? una pena que no haya subido, no sé si se ha quedado cerca o lejos, la verdad es que no sé exactamente ya digo, como no he visto muchos partidos este año de Racing, pues no sé exactamente en qué posición ha quedado, ¿no? esto es una asistencia, a mí la verdad es que me encanta, es verdad desde que sonó, pues no sé hasta qué punto iba a ser así más que nada porque es un jugador que viene de segunda y no sé si el Sevilla, pues, como ya tanto tiempo, tantos años sin hacer un fichaje de segunda edición, pero bueno, en este caso, pues mira, es un jugador joven, con proyección yo siempre pongo, cada vez que, ya hace tiempo, ¿no? pero cada vez que viene un jugador de segunda pues siempre pongo ejemplo de Vitolo, ¿no? un jugador que venía de Las Palmas, muy joven también, no sé si llegó con 23 años, 24 Vitolo en su momento y fue fundamental, ¿no? un jugador que fue importante para la era de Unai Emery es verdad que se fue de aquella manera, ¿no? pero, bueno, rara vez, pues, cada vez que se ha hecho un fichaje de segunda o ha salido bien o ha salido mal, ¿no? en muchos casos, pues, no salen, ¿no? porque son jugadores que también se tienen que acostumbrar a la primera división y, bueno, y si no han estado, pues, se tienen que adaptar, ¿no? por ejemplo, Peque, pues, sería su primer año en primera y a ver qué tal, ¿no? es verdad que en segunda es lo que he dicho antes, no sé si es el primer año o el segundo año en el que está en segunda división y por eso digo que a lo mejor la adaptación no sé si va a ser rápida pero, bueno, también digo que es un jugador joven y que puede ser que la adaptación sea fácil, ¿no? también está, pues, la ciudad se tiene que adaptar al Sevilla, a la plantilla, a todo pero, bueno, yo ya digo, ¿no? me parece un acierto por parte del Sevilla y a ver que, cómo se va, cómo se va dando, ¿no? realmente llevamos ya una semana o cerca de una semana, pues, desde que empezó la pretemporada con pimienta y la verdad es que está habiendo muchos jugadores del filial y a ver qué tal, ¿no? es verdad que el Sevilla todavía tiene que que vender a algún jugador o cederlo más que nada porque el Sevilla tiene una plantilla muy amplia y también es verdad que el Sevilla, pues, económicamente no está bien y necesita, pues, quitarse algún sueldo alto, ¿no? ya, pues, junto a Oliver Torres ya ha salido la familia, pues, esta mañana, pues, se hizo oficial la sesión al Valencia, no sé si con opción de compra pero es verdad que había que dar salidas para que vayan llegando pues, en este caso, Peque Eduque ya, vaya, ya vino al principio pero es verdad que el Sevilla tenía que dar salida mínimo para que venga Peque o sea, es que yo creo que si hubiera todavía atascado un poco más la salida de Rafa Mir, yo creo que Peque pues, a lo menos, no hubiera llegado hoy hubiera tardado quizá un poco más y bueno, es verdad que esto no lo... vaya golazo, este gol me gusta, eh o sea, el que acabo de ver jugador también muy... muy... o se me asimila mucho a... a Sarabia cortando la distancia, evidentemente, cada uno aquí Sarabia fue un jugador muy importante pero es verdad que se asimila mucho, ¿no? un jugador que... que tiene mucho gol y a ver qué tal, ¿no? y bueno, lo que quería decir, ¿no? otro penalti, lanza muchos penaltis y lo tira muy bien y... y bueno lo que iba a decir, ¿no? Saúl... ha sonado Saúl Ñigue para el Sevilla como ya sabéis en el Atlético de Madrid es verdad que lleva un par de años donde... donde no arranca mira otro penalti y es... y... y estuvo cedido no sé si hace dos temporadas en el Chelsea que no salió no sé si ha marcado goles o tres goles y bueno, es verdad que el Atlético de Madrid pues busca rescindir el contrato, ¿no? y... vaya golazo de cabeza también y es verdad que no es muy alto, ¿no? y mira, también remata de cabeza y eso, no es verdad que Saúl Ñigue no viene de unos años buenos pero bueno, todos sabemos que Saúl Ñigue es un... yo creo que se puede recuperar perfectamente un jugador recuperable y... y yo creo que... es un buen jugador yo no sé hasta qué punto el Sevilla lo va a ser realmente porque... es un jugador que cobra mucho no sé cuánta cantidad pero creo que... en el... en el Atlético de Madrid cobraba 15 millones una cosa así es una burrada yo no sé hasta qué punto se va a bajar tanto el sueldo pero bueno, ojalá no se dé llegue al Sevilla recupere su nivel creo que es un jugador que todavía es joven tiene 28 años o sea que le queda mucho pero bueno, no sé hasta qué punto pues se hará realidad eso, ¿no? del fichaje de... de Saúl Ñigue, ¿no? ojalá, ¿eh? porque es un pelotero pero... como el que más, ¿no? y a pesar de que no está teniendo sus mejores años yo creo que aún así puede volver a su mejor nivel y bueno estamos viendo el vídeo pero estoy reaccionando poco estoy más que nada comentando algunos puntos de... de esta... de esta pretemporal Sevilla del mercado de fichajes pero bueno es que... es un jugador que... de verdad lo digo Peque es un acierto total por parte del Sevilla jugador que te... que te va a dar... pues... mucho sobre todo en la... en la banda derecha y... a ver qué tal, ¿no? cómo... cómo se va adaptando al final es la primera vez que juega en primera no sé si ha llegado a debutar con el FC Barcelona me suena que no que siempre ha estado en el Atleti en el Barça Atleti pero no me suena que haya debutado con... con el primer equipo del Barça, ¿no? pero bueno es verdad que en su segundo año en el Racing pues... ha hecho unos números increíbles o sea... 19 goles pues no sé si ha sido el mejor pero sin duda alguna pues uno de los mejores del Racing de esta temporada 100% el pase que ha puesto es verdad que no... ahí su compañero no está muy acertado mira lo que ha hecho aquí o sea... tenía dos encima y ha regateado los dos o sea... me encanta o sea... un jugador muy joven como lo he repetido durante toda la reacción un jugador joven que al final esto le beneficia al Sevilla, ¿no? y si encima saca ese nivel que ha tenido en el Racing pues lo vamos a disfrutar mucho y al final esto nos beneficia a todos, ¿no? y bueno eso que... el jugador que viene por 4 millones yo creo que es un precio bueno para lo que te puede dar pero es verdad que es elevado para... para... de dónde viene, ¿no? que es la segunda división pero bueno realmente si... si rinde este año en la... en la temporada pues yo creo que... y bueno hasta ahí el vídeo lo que estaba diciendo, ¿no? si rinde esta temporada yo creo que esos 4 millones lo... lo ha invertido bastante bien en el Sevilla pero como siempre digo, ¿no? se tiene que adaptar a la primera división a la ciudad y... y eso, ¿no? como ya he dicho antes creo que es su segunda temporada en segunda con el Racing entonces pues estamos hablando de su primer año en primera, ¿no? pero bueno a ver qué tal yo creo que como ya digo como se adapte bien y lo haga bastante bien este año pues yo creo que son 4 millones bien... bien gastados y... y bueno hasta ahí el vídeo de reacción eh... esperemos que que siga habiendo fichajes eh... como ya sabéis eh... estoy teniendo eh... estoy teniendo, no estoy haciendo una serie que bueno ya va a llegar a su fin porque ya sabéis que la selección española ha llegado a la final de la Eurocopa y por supuesto este domingo tendréis el último vídeo jugando España contra Inglaterra la final de la Eurocopa el cual estoy deseando que llegue el domingo y... y bueno poco más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós